Ahora tendremos con nosotros al doctor Joaquín John, que hay mucho, por lo menos mucha gente, más de lo que hay, lo conoce. Así que el doctor Joaquín John trabaja en la Estación Experimental de Agricultura de Puerto Rico, muy conocido por sus talleres sobre compostas. Y yo le había puesto un título, que era algo así como cultivar para comer, yo me como lo que hay, eso fue lo que me dijo él, la primera vez que hablaba. Pero bueno, adelante. Me como lo que hay. Bueno, ¿qué ponemos nosotros? Bueno, muchas gracias por la invitación, creo que este foro ha sido bien bueno, gracias por la organización. Bueno, el título civil, eso fue el que me pusieron, se llama cultivar para comer, yo me como lo que hay, y yo le añadí un poquito, ¿quién cultiva tus alimentos? ¿Por qué yo me como lo que hay? Mire, yo soy una persona que piensa que hay que producir sustentablemente, pero cuando yo salgo, o yo almorcé, y yo almorcé comida de la producción industrial, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? No quiero producir lo que no me gustaría, ¿verdad? Porque yo sé que ese pollo que comí, pues, de los escritos, de los documentos de estudio, de las cosas, tiene un montón de cosas que, ¿verdad? No me gustaría que estuvieran ahí, pero yo me como lo que hay. O sea, yo tengo que comer lo que hay, hasta que yo cree, entonces, otra cosa en la cual yo pueda tener lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo creo que esta presentación se trata acerca de eso. ¿Qué es lo que pensamos hasta ahora? Hay mucha gente de Puerto Rico que piensa que no hay que ser mensal. Tenemos dinero para comprar comida si está en el problema, ¿verdad? Es la gente que piensa eso. El gobierno va a resolver el problema de la comida por mí. Ese partido no lo hará, pero el mío sí lo va a hacer, el mío sí lo va a hacer, ¿verdad? Si no lo va a hacer, pues yo le he hecho la culpa, ¿verdad? Todo sigue, bueno, no problem, my friend. Entonces, ahora estamos bien, ¿verdad? Hay gente que piensa eso. Sin embargo, pues yo no creo que, yo no lo creo así. Hay gente que dice, hay muchas luchas que luchan, ¿verdad? Y de aquí viene, ¿por qué yo me como lo que hay? Por ejemplo, y no le estoy tirando a estos grupos, yo creo que estos grupos son muy importantes, ¿verdad? Campesinos y campesinas en el comité no vamos al sistema alimentario dominado por confinaciones, pues mira, hay que conocerte de eso, hay que informarnos acerca de eso, eso es cierto. Sin embargo, cuando yo voy a comer, y cuando la mayoría de nosotros va a comer, ¿verdad? Comemos. ¿Qué es lo que hay? ¿Ok? En California, pues están tratando de hacer votaciones, ¿verdad? Para que acá leemos, o sea, lo que yo creo que está muy importante, ¿verdad? Sin embargo, esto es como que, una bolita. Yo le doy la otra regla, yo le doy la otra regla, ¿verdad? Entonces para mí, concentración, lo que yo traté de hacer en esta semana, y lo vamos a poner un poquito más tarde, es tratar de concentrarme, no en eso, ¿verdad? Si no, tratar de concentrarme, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos entrando aquí hablando y decimos, mira, económicamente, ¿cuánto pedamos? ¿Quién vende esto? Voy a vender esto, voy a sacar este dinero para acá, vamos a hacer esto. Sin embargo, estamos pensando en que tenemos un problema real, ¿ok? Y que tenemos que aprender muchas cosas nuevas, y que vamos a tener que cambiar el paradigma este que tenemos, ¿verdad? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Ok? Lo que nos está pasando a nosotros, ¿bueno o malo? ¿Ok? Entonces sabemos que el homo sapiens, ¿verdad? El homo es hombre, y sapiens es sabio, porque no lo crean. El homo sapiens tiene algo que es muy importante, y es la emoción, que es una de las mejores cualidades de Dios, la emoción. A mí me gusta que cuando yo vengo a la charla haya mucha gente, ¿verdad? Eso me gusta porque la gente entonces puede recibir esa información. Y nosotros nos podemos concentrar, esa concentración ahí, en el problema, típicamente nosotros no tenemos el problema, y no estamos viviendo el caso de él. ¿Ok? Por eso pasamos nuestras discusiones, empezamos, mira, que en contra de esto, yo estoy en contra de que yo te voy a compartir, mira, qué cosa, porque yo creo que hay que luchar, pero también tenemos que pensar hacia donde vamos. Porque si no pensamos hacia donde vamos, ya lo tenemos que ver. O sea, ¿en qué nos concentramos? Y eso, o simplemente decimos, mira, estas son las mejores condiciones para tomar responsabilidad propia. ¿Ok? En una charla que yo aquí me preguntaba, oye, ¿y quién va a producir la comida? Me preguntó, ¿usted sabe bien? ¿Tú? ¿Tú? El que está ahí la va a producir, tú la vas a producir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comer responsabilidad. ¿Ok? Es un privilegio vivir hoy para resolver el problema y evolucionar. ¿Ok? ¿Qué mejor tiempo? Mira, esta crisis es lo mejor que nos puede pasar. Esta crisis es lo que mejor le puede pasar, si no experimenta la agrícola donde yo trabajo. ¿Saben por qué? Porque nosotros como investigación hemos trabajado mucho en la producción industrial. ¿Saben por qué? Ahora vamos a tener que trabajar en la producción sustentable. Nos guste o no nos guste. ¿Ok? Mira, crear algo nuevo, crear un sistema industrial. ¿Ok? Yo le puedo decir con él mismo. Mi sueño es que cuando yo salga, y yo esté en mi casa, y yo salga a mi parte, yo coja un cítrico en mi mano, lo abra y me lo coja, y se lo vea a mis hijos. ¿Verdad? Y que sea natural, que no tenga ningún químico. ¿Ok? Porque suficiente agua, vamos a salvar con él. ¿Verdad? Que sea limpio, que sea nutritivo para mí mismo. ¿Ok? Que sea nutritivo para mi familia. ¿Pero qué pasa? Yo empecé yo, y yo dije, mire, ¿cómo voy a comprar una finca ahí en todas las 160 puertas, y voy a producir sustentablemente? Porque vamos a tener que hacer eso también. ¿Ok? Vamos a producir esa finca, y voy a producir sustentable, para entonces, vender el producto sustentable, porque no va a necesitar eso. ¿Verdad? Pero después yo dije, ok. ¿Y toda la gente que tiene hambre por ahí? Yo creo que esa gente va a venir a criticar, ¿Verdad? ¿Verdad? Porque mira, si las cosas se ponen bien malas, la seguridad de la gente está bajón. ¿Sabes? Yo no lo culpo a la persona. Si la persona me va a robar, porque yo tengo la comida y no la tiene, ¿Verdad? Pues me va a robar, ¿Sabes? ¿Sabes? Es cuestión de subvención, ¿Verdad? Así es que, yo dije, pues mira, yo lo mejor si compro una finca, pero la voy a dividir en pedazos y voy a hacer una comida en esa finca donde haya abundancia. Y eso es lo que yo voy a dar como una agroepopomunidad. ¿Verdad? Pero ya eso lo he visto. La cosa es ahora, ¿sabes? Si lo que nos está pasando es bueno o malo, que no es igual, está creciendo mal. Einstein, muchas veces lo digo, ¿Sabes? Lo que te metió a la crisis, ese pensamiento que te metió a la crisis no es el que te va a sacar de ahí. Necesitamos pensamientos nuevos. ¿Ok? Y mira, necesitamos limpiar nuestro propio reúl. ¿Uno? ¿Esto qué estamos haciendo? ¿Esto qué nos pasa ahora? Nos pasa porque nosotros lo hicimos. ¿Sabes? ¿Ok? Y es el tiempo de hacerlo. ¿Verdad? Es el mejor tiempo de hacerlo. ¿Ok? Así que si es bueno y malo, mira, no existe cosa buena para los ahorrar. Lo importante es la experiencia. Aprendemos. ¿Vamos a evolucionar de aquí o nos vamos a guiar allá abajo? ¿Verdad? consumiendo productos que no son los más altos para nosotros, que no son los más altos para nuestros niños o vamos a evolucionar y vamos a pensar. ¿Ok? O aprendes de este problema o nos quedamos ahí. ¿Verdad? Yo creo que nosotros somos responsables de nuestro futuro y lo creamos día a día. Cuando tú piensas algo, tú lo puedes planificar. ¿Verdad? Si tú te pones a pensar qué cosa es tan mala, pues mira, está mala. Si tú te pones a pensar cómo yo voy a resolver esos problemas, yo creo que es mucho menos. Yo creo que el sapiens está validado a la tierra. ¿Verdad? Y nosotros somos agrícolas en esencia y en naturaleza. ¿Ok? Yo creo que eso es bien importante. ¿Ok? Ahora, con el consiguimiento de la responsabilidad y sería un poco irresponsable de mi parte yo pararme aquí y decirle esto, uno de ese lado un poquito, ¿verdad? Porque en verdad no tenemos mucho tiempo para ver cuáles son los innumeros de problemas que existen acerca de la producción. ¿Verdad? Pero para esto tenemos que aprender un poquito a la cuestión. ¿Cómo producir sustentablemente? Y una manera de definir un producto industrial y uno sustentable es compararnos. ¿Verdad? Típicamente un producto industrial es un producto que usted en ese producto yo lo voy a cortar y yo lo voy a pedir a este sitio porque allá alguien lo vamos a subir. alguien lo va a consumir y yo voy a ser dinero y consejero porque yo voy a promover cosas que yo quiero para mi familia. Ahora, un producto sustentable es un poco más complicado de decirlo. ¿Qué es? Porque un producto sustentable es un producto que es como un fractal. Un fractal es que el triángulo industrial se divide y se sigue viviendo y se sigue interponiendo ahí y entonces crea algo bien dinámico. ¿Verdad? Un producto sustentable es un producto que por ejemplo si yo produjo un café que lo produzco sustentablemente que lo produzco con prácticas que me cabe al ambiente que cosecho el café rojo y yo cojo y le pago bien a la persona que me está recortando el café porque esa persona es bien importante para mí porque es bien importante para la comunidad porque es bien importante que se desarrolle porque es bien importante que los héroes estén bien. ¿Verdad? Y esa interacción que existe no solamente yo como individuo o él conmigo sino la tierra conmigo las raíces que están creciendo ahí con el suelo y la interacción que tienen con el suelo que es increíble. ¿Ok? Eso es un producto sustentable y es difícil ponerme en una foto pero esta foto vamos a ver que presenta lo que es. Esta es la cabeza de un glófone ¿Verdad? Si usted ve cuán compleja es esa cabeza de dos es bien compleja porque así de compleja su propia interacción ¿Ok? Cuando uno procesa sustentablemente una cosa es que en un gran el suelo sin nitrógeno no va a producir nada. ¿Verdad? Miren usted sabe que usted ahora no está respirando 80% de nitrógeno usted sabe que si la interacción entre la raíz y el suelo es buena de verdad ¿Ok? Van a ver unos microorganismos que van a fijar nitrógeno de la aire ¿Verdad? Que hacen que eso de gratis ¿Ok? Sin embargo cuando lo producimos industrialmente o sea hay unos toneladas de dronos que sirvan por los ríos de la misma ¿Ok? Así que ya la agricultura ¿Qué es la diferencia entre agricultura industrializada y sustentable? Típicamente en la industria lo tengo en la planta le damos un micrófono por el potasio sin embargo en la sustentable lo dimos el suelo de depresión Esta es la parte que le estoy dando un poquito de educación ¿Ok? Porque yo creo que aquí es importante que aprendamos que hay un método y otra manera de hacer las cosas ¿Ok? Acá ahí digamos la planta porque en la sustentable lo que queremos hacer es tejer mucho carbón en el suelo porque mira el carbón en la materia orgánica aguanta un montón de agua cuando llueve ¿Ok? no quiere decir que nos vamos a ir a atrás al conuco y vamos a hacer cosas ¿Sabe? Hay que adaptar con métodos tenemos muchos métodos y los podemos usar ¿Verdad? Acá usamos insecticida y fungicida acá tenemos plantas más saludables que típicamente se enferman en México Miren nosotros que si no nos tomamos en 100% con consta que no nos lo mejor con consta de Puerto Rico en la junta y yo tengo una sustentable en la junta entonces teníamos y les voy a enseñar esas fotos después un montón de plantas tomadas de tratamiento y unas de ellas que hicieron el 100% con consta entonces yo les digo que llegó el momento que teníamos que alinear el proyecto porque ya había una planta que si se había enfermado sin embargo el que estaba 100% 100% con consta no se enfermaba ¿Ok? no se enfermaba tú la pegas justamente de un lado del otro que no se enfermaba entonces yo le decía a los 7 mujeres como que vamos a tener que esperar por esas plantas no, no, no ¿cómo que vamos a esperar por esas plantas? si esas plantas están súper bien esas plantas no se van a morir si esperamos por esas plantas nos vamos a seguir escribiendo por mucho tiempo así es que las plantas típicamente cuando crecen en un ambiente favorable no se enferma imagínense como usted si usted come bien típicamente no se enferma ¿Ok? en la copota tenemos más de un billón de microondas acá tenemos en esta industrialización tenemos un mercado internacional acá tenemos mercados más locales tenemos millas mira diga usted ¿por qué en la agricultura industrializada Polonia ha fracasado en Puerto Rico? si nos comparamos con otros países pues mira ha fracasado porque nosotros industrialmente podemos producir alguien puede hacerlo pero no todo en el mundo este mercado sustentable es un mercado es un mercado perfecto para el puerto creyente ¿Ok? allá tenemos un mercado corporativo donde nos manda otra gente si vieron porque vieron el documental que se estaba dando ven como funcionan esos mercados acá tenemos uno más familiar más comunitario ¿Ok? acá tenemos híbrido y tangénico acá tenemos polinización abierta a lo que se llama germán monocultivos en gran extensión acá tenemos un cultivo mucho más diverso frutos deficientes y frutos más tensos miren ahora voy a tener una charla y me dijeron pero ¿pero cómo tú te atrevas a decir que eso? ¿cómo tú me vas a decir que esos frutos de la agricultura son más deliciosos ¿verdad? así que pues yo busqué una información que se puede ver la diferencia más vitamina C más cómina más cómina más híbrido más híbrido más polífero sin embargo tienen algo menos eso no es nitrato los nitratos están asociados a muchas enfermedades del cerebro así es que orgánicamente hay muchas cosas ahora por otro lado déjenme decirte que la producción orgánica no es un abandono no es que yo voy a tirar mi producto y no voy a científicamente o a entender qué está pasando en mi suelo no es que simplemente yo lo voy a poner ahí tenemos que hacer cosas sustentables para poder producir la industria depende de la economía me queda un poquito y la otra es mucho más independiente típicamente nos quedamos con el suelo el suelo hay que verlo no solamente con la parte típica sino con la parte biológica en la física dentro de ahí hay muchas interacciones como les dije muchos animales microaliza muchas cosas biológicas hay cobertores en el suelo hay minerales de mar hay bocápsicos experimentaciones hay hongos que atacan a los insectos hay aceites esenciales hay prepropostas hay melasas que se utilizan hay terpenoides hay leche que también la leche cruda se utiliza también en producción orgánica hay prepropostas y lo más importante es el agricultor el agricultor si no tenemos un agricultor que tiene una mentalidad o que está dispuesta a una mentalidad es difícil cambiar la producción ¿ok? y la pregunta es que abrimos a la cultura esta es la pregunta de los 64 muchas veces solamente me queda un poco tiempo y hay que comentar el paseo pero solamente eso es lo que hace 5 minutos nos queda un poco tiempo y la pregunta es si vamos a poder llegar a esas complejidades y esas cosas que tenemos que hacer voy a tener que ver todo esto esto es visto de la investigación hay muchas cosas que hay en la presentación estos son los tomates que le piden a través de muchos suenos podemos ver los tomates que se producen sin nada de compostas 0% simplemente nos producen bien y con 5% de materia orgánica así se producen eso ocurre a través de todos los suenos tenemos otros experimentos con cobertoras de compostas con rizas etcétera estos son plantas producidas orgánicamente en la plantación de monadía estos son plantas producidas sin los abonos orgánicos y ya pueden ver con los que hay un poco estos son las plantas de benignana que producimos y se producen sin químicos no quiere decir que no añaden un composto no quiere decir que no añaden un insumo quiere decir que lo manejamos de otra manera para que no lo manejamos así que sin fiebre para Puerto Rico yo creo que tenemos que hacerlo replicadamente si no es fiebre lo que pasa el fiebre pronto porque a medida que se dañen que nos ocurra lo que nos tiene que pasar económicamente es bueno porque nos van a despertar de eso en el que vivimos entonces vamos a ver cómo nos movemos así que no es una opción económica no estamos hablando de económica sino estamos hablando de algo necesario para Puerto Rico ok y mira que quiero dejar esto nunca cambiamos cosas peleando con la reflexión ok para cambiarlo construye un mejor modelo que hace el existente obsoleto y eso es lo que yo creo hacer yo creo que si hay que entender hay que ver hay que ver este tipo de cosas hay que conocer lo que está pasando pero después tú decides dónde tú concentras tu trabajo porque lo que tienes que hacer en verdad conlleva mucho esfuerzo en este website pueden encontrar un montón de cosas pueden encontrar muchos videos y pueden subir este video muchas gracias gracias por ver Gracias por ver el video.